Me gustaste desde que te conocí El corazón me lo dijo, lo sentí Es por eso que mi amor solo es de ti Tú eres dueña de mi vida y mi existir Tus palabras son tan dulces como miel Tu forma de ser tan tierna cual beber Este amor por ti no para de crecer A mi alma solo tú la haces sentir bien Solo tú, solo tú Eres la razón que tengo de vivir Solo tú, solo tú De mi corazón las ganas de latir Yo no cambio ni un minuto De tenerte a mi lado Por ser de vida sin ti Nuevos llaneros Solo tú, solo tú Eres la razón que tengo de vivir Solo tú, solo tú De mi corazón las ganas de latir Yo no cambio ni un minuto De tenerte a mi lado Por ser de vida sin ti Yo no cambio ni un minuto De tenerte a mi lado No cambio ni un minuto Gracias por ver el video.